Bueno, vamos ante las fuertes presiones que nos provocáis Y ya que esta plaza cerrada, este patio se empezó a llenar un poquito más tarde de que empezáramos Vamos a terminar nosotros, luego vais a terminar vosotros porque queremos que bailéis Vamos a convertir esto en una actuación casi de calle Así que vamos a despedirnos otra vez con la primera canción Y luego ya podéis retirar las sillas que seréis vosotros los que vais a hacer todo el baile Así que nada, baile dos casados y por ocurrida agarraos que por favor salís a bailar No tenemos CEDES Pero bueno, os prometemos que dentro de unos años grabaremos alguno Así que nada, que invitamos a todos los que hayan grabado hoy en vídeo que nos lo pasen Lo colgaremos y bueno, nos tendréis gratis para recordar las cosas buenas y los fallos también Va por vosotros ¡Gracias! 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 Bueno, pues, muchas gracias a todos! Y, nada, que sigan disfrutando de este grano cultural y hasta siempre. ¡Gracias!